Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos acá en Corferias, en Agroexpo, en la ciudad de Bogotá, en la feria más importante que tenemos a nivel nacional y también a nivel de muchos países. Vamos a hablar hoy de temas muy interesantes, ofertas de ciencia, de tecnología, de servicios, todos con un solo objetivo, de que nuestros productores agropecuarios sean cada vez más competitivos. Buenos días, en el marco de Agroexpo 2019, Viver S.A., pendiente del progreso en tecnología del agrocolombiano, los invito a visitarnos para compartir con ustedes nuestra amplia línea de productos, entre los que tenemos guadañadoras, fumigadoras, generadores, cipiadoras, y este producto novedoso, que es un sistema de mini excavadora, con motor a gasolina y bomba hidráulica portátil, ideal para pequeños trabajos civiles y de construcción en fincas o en pequeños contratos. También tenemos una línea de chipiadoras industrial de marca Bitcat, de fabricación norteamericana, con la que ayudamos en trabajos de producción limpia, de reforestación y también para las obras de mantenimiento de redes eléctricas y de carreteras. Siguiendo con la presentación de los diferentes equipos, también tenemos equipos de presión para lavado de la marca Yacto Brasilera, con presentaciones desde hobby para casas y pequeñas fincas, profesionales para conjuntos residenciales e industriales, para lavaderos, para criaderos de cerdos, de pesebreras, con un muy buen desempeño y con la calidad de Yacto Brasil. De otra parte, también traemos equipos para el cuidado de las zonas verdes, en marca Graveli, hechos en Estados Unidos, motor Kawasaki de 22 caballos y capacidad de corte de 1.27 centímetros en área. Estos equipos están en exhibición en pabellón 3, piso 1, están 534. En la línea de equipos para procesamiento de material orgánico, chipiadoras, tenemos equipos disponibles desde 2 pulgadas y media de diámetro o 6 centímetros para pequeños condominios, para pequeñas casas de campo, pasando por equipos de 6 centímetros de diámetro en uso de viveros y de granjas agrícolas un poco más grandes. Luego, tenemos los equipos para grandes extensiones, hasta 23 centímetros de diámetro, o 9 pulgadas, tanto motorizados como para conectar al toma de fuerza del tractor. Hay en este momento una línea con motor diésel y capacidad para picar el proceso de palma, hoja de palma. Ya tenemos algunos de estos equipos en unas plantaciones en Colombia, son ideales para poder cortar los focos de infección, ya que el proceso que se hace, hace prácticamente pulverizar los desechos de la industria palmicultora. También de los equipos que Viver ha comercializado durante los 15 años al servicio del campo colombiano, tenemos las guadañadoras de espalda y de eje rígido para utilizar con arnés, con garantía de un año, con especificaciones técnicas para trabajo continuo. Así como los equipos de fumigación, equipos de espalda, equipos portátiles, máquinas para bañar ganado y equipos de fumigación estacionarios de 22, 30 y 120 litros. Todos estos equipos con sus accesorios, la garantía y el servicio técnico prestado a través de nuestra red de distribuidores en todo el país. En la línea de generadores, tenemos generadores eléctricos y a gasolina en capacidades desde 1.2 hasta 6.5 kilovatios, utilizados en las regiones donde escasea totalmente el cubrimiento de red eléctrica nacional. Por otra parte, tenemos unos equipos para cortar todos los desechos orgánicos en cultivos como aguacate, palma, cítricos, que son indispensables hoy en día para llevar una producción limpia a los campos. Como ustedes saben, en este momento, las corporaciones autónomas y la necesidad de reciclar y de no producir y contaminar más el planeta están obligando a producción limpia, que es en beneficio de toda la humanidad. Para finalizar, hacemos una invitación a que nos visiten tanto en nuestro stand de corferias como en nuestros puntos de venta a través de nuestra red de distribución, para que conozcan las diferentes capacidades de trabajo de los productos importados por nosotros, que tienen como finalidad mejorar la productividad del agro colombiano y ayudar a nuestros industriales del agro en el mejoramiento de la producción limpia, en el mejoramiento de la rentabilidad de su negocio y en tener tecnología de punta que nos permita competir con las grandes industrias de otros países. Nuestra línea de productos está disponible para todas las diferentes líneas del agro colombiano como las producciones agrícolas, ganaderas y forestales en diferentes partes del país. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Asista Agro Expo 2019, el encuentro que reúne toda la cadena productiva del sector agropecuario del 11 al 21 de julio en Corferias, Bogotá. Respalda y garantiza DERCO. Amigo agricultor, estamos en épocas de preparación. Pronto se acerca la época de la siembra. Para eso, hoy queremos presentarles nuestra fertilizadora BDF 1300, marca Valtra. Es una fertilizadora muy versátil. Es liviana, hecha en un material de polímero y su estructura es de acero carbonado. El ancho mínimo de esta boleadora es de 18 metros, pero el máximo es de 36 en abono. Es una boleadora que cumple con todas las características que requerimos para tener una eficiente siembra y aplicación de enmiendas en nuestro cultivo. Los invitamos a que nos visiten en todas nuestras vitrinas a nivel nacional en DERCO. Respalda y garantiza DERCO. Muy buenos días para todos. Los saludamos desde el stand de Ganasal. Nos encontramos en la versión número 22 de Agroexpo. Y hoy queremos compartir con ustedes una información muy importante que está sucediendo con nuestra marca. Para los que todavía no saben, Ganasal ha sido adquirida por una multinacional que se llama Kimpak. Kimpak es la líder mundial en la producción de la mejor fuente de fósforo para elaboración de suplementos nutricionales para animales. Se trata del fosbic, fosfato bicálcico de hidratado. La mejor fuente de fósforo que hay en este momento para la elaboración de suplementos para nutrición animal. El fosfato bicálcico de hidratado, como su nombre lo dice, de hidratado, se caracteriza por tener una molécula más de agua en su estructura. Esto permite que pase más fácilmente la pared intestinal del animal y sea de mayor asimilación y de mayor absorción con respecto a otras fuentes que hay en el mercado. Le hemos realizado entonces a la marca Ganasal una reingeniería en todo lo que tiene que ver con el tema de las formulaciones. Las hemos reforzado no solamente en la parte de macrominerales, sino también en la parte de microminerales. También hemos hecho una reestructuración de las demás materias primas que utilizamos para elaborar nuestras sales. Como multinacional nos caracterizamos por utilizar materias primas de la más alta calidad. Ganasal se caracteriza por ser una empresa especializada en la suplementación mineral para ganado. Es la marca más antigua que existe en el país, fue una marca fundada en el 64, tenemos 55 años de experiencia, que es lo que hoy estamos poniendo al servicio de toda la ganadería colombiana. La importancia de la suplementación mineral radica en que los pastos en Colombia no aportan la cantidad suficiente de minerales que los animales necesitan para expresar todo su potencial genético, productivo y reproductivo. De ahí la importancia de que tengamos que terminar de completarle en los saladeros, en forma de sales mineralizadas, los minerales que ellos no alcanzan a consumir en el pasto. Teniendo en cuenta la evolución de nuestro portafolio, además de minerales, estamos incluyendo otros nutrientes que son importantes para la nutrición del ganado, como es la energía y la proteína. Es así como ahora contamos con formulaciones mineralizadas, proteinadas y altamente energizadas. La energía que ponemos a nuestras formulaciones está basada en la grasa protegida sobrepasante, que proviene de ácidos grasos, de aceite de palma, contiene una alta concentración de ácidos grasos esenciales, que nos ayudan a mejorar la parte energética, nos ayuda a mejorar el aporte energético que le hacemos a nuestros animales para que ellos puedan responder mucho mejor a la producción. Con la energía, con esta energía basada en la grasa protegida sobrepasante, logramos disminuir los días abiertos, mejorar los porcentajes de preñez, mejorar las ganancias de peso. También nos permite que las vacas de primero para segundo parto, que normalmente bajan mucho su condición corporal, después del parto, este producto, la grasa protegida sobrepasante, nos ayuda mucho a mejorar esa condición corporal. Entonces, estamos hablando de una excelente fuente energética, la mejor que hay en este momento también para suplementación animal. Otro diferencial que tienen nuestros productos es la adición de probióticos que les estamos haciendo con base en levaduras. La levadura es un hongo que permite mejorar la digestibilidad del pasto, nos permite llevar la digestibilidad de un 48 a un 67%. Esto se ve traducido a que el animal obtiene muchos más nutrientes desde el pasto, que es la fuente más económica que tenemos para alimentar a los animales. Entonces, hay un mejor aprovechamiento de todos esos nutrientes y eso se ve reflejado en todas las ganancias de peso, en la parte reproductiva, en la producción de leche. Entonces, las levaduras nos dan mucho la mano para mejorar esa digestibilidad de los pastos. El respaldo que nosotros le prestamos a un ganadero cuando compra un producto de ganasal es que detrás de cada bulto hay un equipo técnico trabajando en el desarrollo, en la investigación y en la asistencia técnica que le prestamos a cada uno de los ganaderos en las zonas donde está nuestro equipo técnico. Dentro del portafolio de servicios técnicos que Ganasal le presta a los ganaderos está el bromatológico. Es muy importante el bromatológico porque es una herramienta que nos permite conocer qué nutrientes le está aportando el pasto a los animales y con base en eso podemos hacer una mejor recomendación para la suplementación de su ganado. La invitación que les queremos hacer es para que nos abran las puertas de sus explotaciones y nos permitan mostrarle por qué Ganasal es una excelente opción para la suplementación mineral, energética y proteica de sus atos. Queremos resaltar la importancia de la suplementación mineral, energética y proteica en las ganaderías. Este tipo de suplementación nos permite tener mejores resultados, tener mejores ganancias de peso, tener más crías, tener mayor producción de leche, animales más sanos, más saludables y en ese orden de idea vamos a tener que gastar menos dinero en medicamentos. Entonces los invitamos para que conozcan nuestros productos y los utilicen y de esta manera puedan comprobar los buenos resultados que genera la suplementación con sales mineralizadas Ganasal. Estaremos hasta el 20 de julio aquí en Agroexpo. Visiten nuestro stand para tener el gusto de darles toda la asesoría con respecto a nuestro portafolio de productos y de servicios técnicos. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. La protección más completa y segura contra parásitos en equinos. Ecualand Gold, de Beringer, Ingelheim. Asista Agroexpo 2019, el encuentro que reúne toda la cadena productiva del sector agropecuario. Del 11 al 21 de julio en Corferias, Bogotá. Señor agricultor, para su cultivo de tomate utilice el producto Tropi Rizoflo que con dos microorganismos, dos bacterias, me garantizan mejor control para su problema de bacteriosis y mayor productividad. Utilice Tropi Rizoflo. Calidad en sus cultivos. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. Venir a estas ferias en el sector agropecuario es prácticamente una obligación de los profesionales. ¿Cómo van a conocer las herramientas de trabajo? ¿Cómo van a conocer las tecnologías? ¿Cómo van a conocer los servicios? ¿Para qué? Para que todos los días sus clientes, es decir, sus usuarios, se beneficien de las últimas novedades que hay en el planeta y las encontramos en este tipo de eventos. Muy buenos días, querido público y respetados ganaderos de Colombia. Nos encontramos hoy día en Agroexpo 2019 en Bogotá, Colombia, nuevamente con una nueva ventana hacia el futuro agropecuario colombiano. Nos encontramos en el stand del Grupo Papalotla, en el pabellón 3 de Agroexpo y queremos contarles o invitarlos a que visitaran este gran evento en el cual se acumula un gran número de empresas prestigiosas de transferencia de tecnología y como siempre estamos presentes nosotros como Grupo Papalotla en estos eventos. Hoy estamos mostrando nuevos materiales para la ganadería colombiana como lo es el pasto mestizo, el pasto cobra, el pasto camello que hoy día forma parte de la galería de productos de pasturas híbridas del Grupo Papalotla. Estamos y seguiremos haciendo trabajos para seguir transfiriendo tecnología en la línea de pastos y recursos forrajeros para la ganadería colombiana. Hoy día ya contamos aquí en Colombia con semillas de alta calidad, de alta pureza, de alta viabilidad y con gran potencial germinativo. Además que estamos ofreciéndole a toda la ganadería colombiana semillas con tecnología de incrustación. Tecnología de incrustación que es una tecnología desarrollada por el Departamento de Nuevos Materiales y tecnologías del Grupo Papalotla en México, lo cual le proporciona una protección a su inversión en los potreros al momento de la siembra, en el cual existirá una excelente germinación siempre y cuando haya una humedad suficiente para la sobrevivencia de las plantas pequeñas de pasto. Hoy día aquí en Agroexpo tenemos parte del Departamento Técnico del Grupo Papalotla para Colombia dando toda esta información, dando toda la transferencia de tecnología y lógicamente hay promociones para que usted, amigo ganadero, adquiera semillas a un precio promocional por objeto de la Agroexpo. Todos los productos que se están implementando del Grupo Papalotla en Colombia casualmente fueron desarrollados acá por el CIAT de Colombia y fueron desarrollados por nosotros en el CIPAC, que es el Centro de Investigación de Pasturas Tropicales que tenemos en Oaxaca, México pero la gran fortuna y la buena noticia es que todos estos pastos de hace más de 10 años se vienen adaptando de manera idónea a los sistemas de producción ganadero de Colombia obedeciendo a las necesidades del ganadero colombiano y atendiendo todos aquellos beneficios que conlleva hoy la ganadería tropical y específicamente la de Colombia, que es una ganadería vanguardia. Aparte de la adaptación de nuestros materiales, lo más importante es la producción de biomasa que es superior a las variedades tradicionales y aparte poseen atributos intrínsecos de cada híbrido del Grupo Papalotla como lo es la palatabilidad, que es muy alta, una alta digestibilidad y un aporte alto de proteína cruda. Acuérdense que la proteína cruda para los rumiantes es primordial para la producción de proteína bacteriana que es la que se asimila posterior al rumen del animal. Lógicamente todo esto se traduce en muchos más kilos de carne y muchos más litros de leche, haciendo mucho más eficiente la ganadería colombiana. Hoy día la ganadería colombiana cuenta un abanico bastante interesante en la línea de pastos híbridos de Papalotla. Cuenta con pasto mulato 2, que tiene una excelente cobertura en campo disminuyendo el porcentaje de suelo desnudo promoviendo o proporcionando alta producción de biomasa con alta digestibilidad y específicamente para suelos bien drenados. En el caso opuesto, que son suelos que tienden a tener problemas de adenaje, tenemos una excelente alternativa que es el pasto caimán. Tiene todos los atributos de un pasto mulato, pero lógicamente tiene el gran atributo de la adaptabilidad a suelos con saturación de suelo, con saturación de agua. El próximo año 2020 vamos a tener dentro de nuestro portafolio de productos un producto que se llama pasto camello, que es un pasto totalmente decumbente, con raíces profundas, que tolera muy bien la época de sequía y que demanda menos cantidad acumulada de lluvia que mulato y caimán. Y vamos a tener una línea de productos que son mezclas físicas o blenders de otros híbridos, como es el caso mestizo, que es una mezcla física balanceada y diseñada de mulato, de pasto cobra y de un producto que se llama 0465, lo cual proporciona mayor producción de biomasa y cobertura en suelo, lo que se traduce en una mejor y mayor oferta forrajera. Amigos ganaderos, los esperamos aquí en Agroexpo, específicamente en el pabellón 3, en el stand de Papalotla, aquí está en pleno todo el departamento técnico de Papalotla para Colombia, van a tener asesoría técnica ilimitada con nosotros, la idea es compartir y van a tener promociones para adquirir nuestros productos a excelente precio. Les esperamos y las citas acá en Agroexpo Bogotá 2019. Así está Agroexpo 2019, el encuentro que reúne toda la cadena productiva del sector agropecuario, del 11 al 21 de julio, en Corferias, Bogotá. Casatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaiwa, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Cero tiempo de retiro. Una razón más para elegir Eplinex de Behringer Ingelheim. Chipiadoras de madera Viver. Empezar procesos de mecanización y de tecnificación no es difícil. Lo importante es empezar con un muy buen paso y sobre todo con un norte muy claro. Si nosotros invertimos en tecnología, pero no tenemos un negocio claro, simplemente salimos del mercado. Si no lo sabemos manejar, salimos del mercado. Si no tenemos respaldo técnico, salimos del mercado. Y sobre todo, si no tenemos un servicio post-venta. Tenemos que empezar a trabajar con empresas de calidad, con empresas que nos garanticen unos equipos con excelente representación, a unos muy buenos precios, con una excelente robustez y sobre todo que sean unas inversiones a largo plazo. Porque en el largo plazo diseminamos ese costo y entonces terminamos siendo bastante, bastante productivos. ¿Qué hacemos? Aumentamos la producción y rebajamos nuestros costos. Buenos días al mundo del campo y a los señores televidentes para comentarles que aquí estamos de nuevo haciendo presencia en Agroexpo 2019, mostrando de nuevo todos nuestros equipos de enfriamiento de leche y procesamiento para la industria látea, ampliando el portafolio ya con sistemas de pasteurización, sistemas de marmitas, los pasteurizadores de leche para terneras, los recuperadores de calor, los deshidratadores de hierbas aromáticas y otros productos que se puedan procesar en este equipo. Bueno, tenemos aquí varios equipos, como les decía anteriormente, los tanques para enfriamiento de leche, tenemos un banco de hielo con su pasteurizador de leche por bache, que es un equipo bastante interesante que podría ser muy rentable, muy productivo para pequeñas plantas de procesamiento de quesos, de yogur o de leche fluida para aquellas personas que utilizan todavía el mercado de la leche a granel en la calle. Aquí tienen una solución bastante interesante que es que ya sale la leche pasteurizada y fría para entregarla al consumidor final. La empresa fue fundada en el año 2012, pero ya la experiencia que yo tengo en el mercado del enfriamiento de leche y comercialización de equipos para procesamiento de la industria láctea es de más de 30 años, haciendo un recorrido bastante extenso y avanzando todos los días, tratando de mejorar los equipos para que el consumidor final compre un equipo en perfectas condiciones. Nuestros equipos cuentan con una garantía bastante extensa, en el caso de los tanques para enfriamiento de leche tenemos 10 años de garantía en la estructura metálica y 18 meses en la parte electromecánica. En los otros equipos adicionales, por ejemplo, los pasteurizadores por bache, las marmitas, los pasteurizadores de vapor y a base de gas, tienen un año de garantía por defectos de fabricación. Tratamos siempre de estar mejorando la calidad para entregarle un producto en óptimas condiciones al consumidor final y que cuente con la seguridad de que nuestros equipos son diseñados bajo normas internacionales, diseñados y fabricados bajo normas internacionales. Somos fabricantes directos, estamos ubicados en la ciudad, en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de la Burrá, allá tenemos la planta de procesos y el punto de venta lo tenemos en el norte de Antioquia, en el municipio de Entre Ríos. Ahorita hablábamos de que, en todos los años que llevo en el tema de fabricación de equipos de acero inoxidable y de refrigeración, todos los días tratamos de ir avanzando y sacando equipos diferentes. Finalmente, diseñamos un equipo para deshidratación de hierbas aromáticas, que es un sistema bastante novedoso, que no es con resistencias, ni con gas natural, ni gas propano, ya que estos dos elementos lo que hacen es llevar el producto a una saturación térmica, donde en un momento dado, si se descuida el proceso, puede llegar a descomponerse el producto o perder sus propiedades. Este equipo es un sistema de refrigeración inverso, donde alcanza una temperatura máxima de 50 grados y a medida que va trabajando, va retirando la humedad del producto, llegando hasta un 10% de humedad relativa. El diseño y la fabricación de los equipos, lo que tratamos día a día es suplir la necesidad del cliente y darle la satisfacción diseñando un equipo de acuerdo a la necesidad de cada quien, porque los productos que se encuentran a nivel internacional vienen diseñados con una medida específica. Nosotros trabajamos en pro de darle la satisfacción necesaria al cliente en su momento de acuerdo a su necesidad específica. Estamos ubicados en el pabellón 3, están 546, nivel 1. Con gusto los atenderemos aquí para darles la explicación necesaria de los productos que tenemos en el momento y en su momento que necesiten una información específica. Finalmente decirles que, bueno, Refritanques es una industria nacional, trabajamos bajo normas y estándares internacionales para tratar de satisfacer todas las necesidades en un mercado y en una industria específicamente en la parte de la TEA. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y se suscriben en nuestro canal de YouTube. Los programas quedan almacenados tanto en YouTube como en nuestra página web. No tiene disculpa para perderse nuestros contenidos porque los puede ver a cualquier hora, al día, a la noche y en cualquier parte de este planeta. Rocoumin, foliar completo con aminoácidos de nueva generación. Distribuye Casa del Agricultor en el Valle del Cauca y Betiagro en Santander. 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos. Long Ranch de Beringer, Ingelheim. Empeorá Fib, biotecnología bovina para el occidente colombiano. Asista Agroexpo 2019, el encuentro que reúne toda la cadena productiva del sector agropecuario, del 11 al 21 de julio, en Corferias, Bogotá. Pasteurizadores de leche para consumo humano, refritanques. Maquinaria, animales, bovinos, equinos, no vinieron los porcinos, no vinieron las especies menores, pero tenemos una gama de servicios y bienes para los sectores que usted quiera en el tema agropecuario. Agrícola, pecuario, forestal, silvícola, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que venir a ese tipo de eventos. Es casi que una obligación de todo profesional y toda persona que se desempeñe en el campo. La avenida ha estado difícil por el cierre de la vía al llano, entonces muchas personas de la gran llanura colombiana no pudieron asistir este año. Pero aquí a través de este programa usted puede ver lo más relevante que ha llegado a esta feria. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro stand de BECOL. Estamos muy complacidos de estar aquí presentes activamente en esta gran feria Agroexpo, la feria más importante para el sector agropecuario en el país. Bien, BECOL es una empresa con enfoque global y nuestra misión hacia el futuro es el de desarrollar soluciones integrales que promuevan la sanidad animal y mejoren la productividad del sector agropecuario en Colombia. Hablando de innovación y de nuevos productos para el campo colombiano, quiero presentarles un producto nuevo que estamos lanzando en alianza con AgroSavia, Rumitec. es un probiótico muy importante para terneros y terneras para un rápido desarrollo y una mejor productividad en la parte lechera, pero también en el desarrollo de estos terneros y terneras con menores diarreas y por lo tanto generando así un mejor desarrollo para estos animales. Rumitec, único probiótico desarrollado con microorganismos colombianos para los productores colombianos. Bien, continuando con nuestra línea de productos nuevos, tenemos también un producto muy importante para los productores de arroz. Tenemos Baquiano. Baquiano es la mejor solución para proteger el cultivo de arroz contra la piricularia. Excelente producto y es el único que combina los tres ingredientes activos más importantes para atacar esta enfermedad piricularia en los cultivos de arroz. Bien, continuando con nuestra nueva línea de productos, tenemos en el sector de mascotas, para la línea de mascotas, tres productos nuevos muy importantes. Tenemos Carninal, Alcer y Obex. Carninal como un regenerador de la mucosa gástrica, tenemos Alcer como un ayudante cognitivo para aquellos animales que ya están llegando a una etapa muy avanzada en su edad y tenemos también Obex para aquellos animales con problemas de obesidad. Y por último, tenemos el lanzamiento de cuatro vacunas muy importantes en aviares. Contamos con tres vacunas en presentación efervescente, única presentación de muchísima comodidad para los productores porque se puede aplicar directamente en el agua que beben los animales y quedar vacunados de una vez. Esto es para Newcastle, para bronquitis y para gumboro. Y tenemos como vacuna, sí, para aplicación directa, la única vacuna para salmonella que cubre infantis en el país, lo cual la hace muy especial para los productores con muchísima seguridad cuando se trata de proteger a los animales de aviares para salmonella. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos una serie de productos nuevos muy importantes que estamos ofreciendo acá en nuestro stand de Becol para todos los productores colombianos. En ganadería Rumitec, tenemos en agrícola vaquiano, tenemos en mascotas Carminal, Alcer y Obex y tenemos las cuatro vacunas muy importantes en aviares para bronquitis, Newcastle y gumboro, vacuna efervescente y para la protección de salmonella, especialmente infantis, esta vacuna tan importante, salmonella. Estos productos entran a complementar nuestro gran portafolio de productos Becol. Como ustedes saben, Becol cuenta con un excelente portafolio de productos biológicos, farmacéuticos, productos para mascotas, productos para aviares y más adelante y hacia el futuro esperamos tener muchos más productos que ofrezcan soluciones a los productores colombianos, tanto en el área pecuaria como en el área agrícola y de esta manera contribuir a una mayor productividad del sector agropecuario en Colombia. Muchas gracias. Hoy les vengo a dar unos tips importantes en el cuidado del ternero al momento del parto. Una recomendación muy importante es que los terneros tienen que consumir una muy buena cantidad de calostro en las primeras seis horas de vida. ¿Por qué en las primeras seis horas de vida? Porque los canales del intestino permiten el paso a inmunoglobulinas que están presentes en el calostro y que van a fortalecer el sistema inmunitario del ternero evitando que él se enferme. Otro cuidado importante es la curación del ombligo. Normalmente se hace con soluciones de yodo al 7%. Tiene que tener cuidado de humedecer el cordón umbilical tanto por la parte exterior como la interior. Con estos cuidados se garantiza que los terneros lleguen sanos y de muy buena ganancia de peso. Igualmente sanos para que tengan un muy buen destete y posteriormente puedan haber ganancias en la finca. Un minuto con el Cebú. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Usbarna, somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano. Creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país. Ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola. Usbarna, el poder de la transformación. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos, Tropi Rizoflo. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. Bienvenidos una vez más a la Feria Agroexpo. Como ya es costumbre, Usbarna participando durante todos los eventos. Usbarna es el día en Mundial en Maquinaria de Agroforestar y queremos hacerlos partícipes de nuestro stand aquí en la Plaza de Banderas. Tenemos cosas muy innovadoras. Tenemos cosas como el top de productos aquí en la feria, que es nuestro automóvel cortacésped. Este es un automóvel que no necesita usuario, no necesita ningún tipo de persona para manejarlo y le mantiene el césped. Y es un robot. Es un producto top que no va a encontrar en otros stands. También tenemos nuestro tipo de modelo de maquinaria especializada para cada sector del agro. Para los que son caficultores, para los que son cultivadores de plátano, para los que son cualquier otro tipo de aguacateros, cualquier otro tipo de gremio, nosotros tenemos aquí todos los productos y maquinaria. Usbarna es actualmente la empresa con la gama de productos más importante en una sola marca aquí en Colombia. Tenemos para todo tipo de usuario ocasional, para todo tipo de usuario contratista, para usuario forestal y para usted amigo agricultor. Los invitamos de gran forma para que venga y visite nuestro stand, aproveche los precios de la feria y sobre todo, se lleve una propuesta de valor diferenciada, diferenciada en calidad, diferenciada en respaldo, diferenciada en postventa. Eso le estamos ofreciendo. Usbarna no lleva un año, ni dos años, ni cinco, ni diez, ni cien. Usbarna tiene 330 años constituido como empresa. Es la empresa más antigua del gremio a nivel mundial. Y por eso damos el respaldo, por eso somos tradición, y por eso nos hemos mantenido, porque estamos innovando constantemente, pensando en usted, amigo usuario final. En nuestro stand estamos ofreciendo y mostrándole a ustedes, amigo usuario final, una serie de equipos que Usbarna en los últimos años ha innovado. Lo que son generadores, motobombas, lo que es la línea de motoasadas o tires, lo que es la línea de batería y automover. Una línea muy completa para todo tipo de usuario. Todo esto son soluciones inteligentes que estamos aportando para todos los grupos objetivos del mercado. En la parte del grupo objetivo del café, somos la empresa que más le podemos ofrecer la misma marca al caficultor. Le tenemos sopladoras, le tenemos fumigadoras, le tenemos guadañadoras, motoasadas. Alguien me decía, ¿para qué la sopladora? Imagínense que la sopladora sirve para secar café. Sí, son cosas innovadoras. Nosotros tenemos ya un departamento desde hace algunos años enfocado únicamente en desarrollo de producto y aplicaciones. Es algo que va buscando cada distribuidor, cada usuario final, qué es lo que requiere para el mercado. Uscuarna es líder mundial en maquinaria agroforestal y Uscuarna, como siempre, amigo fiel para todo tipo de trabajo. Agroespa es una gran oportunidad para usted, amigo agricultor, amigo contratista, amigo usuario ocasional y amigo forestal. Para conocer toda la gama de productos que puede encontrar, venga a esta feria. Es la feria del gremio. Ustedes requieren y deben de conocer qué es lo último en tecnología, cuáles son las marcas más fuertes, en cuáles son los precios de los productos. Es el único evento que se hace cada dos años para ustedes. También para este evento, hemos traído dos profesionales en la línea de motosierras, uno local y uno brasileo, en el cual nos va a demostrar las ventajas de un equipo Uscuarna en su versatilidad, en la línea de motosierras. Son equipos tan versátiles, tan prácticos, livianos, que se pueden utilizar para diferentes cosas, como para hacer diferentes tipos de esculturas en madera. Eso también lo va a ver aquí en Agroexpo. También para el usuario profesional y para el usuario ocasional, tenemos la línea de batería. Para el usuario profesional, tenemos unas máquinas que le va a dar mayor rendimiento y va a generar un mayor valor costo-beneficio, en el cual una máquina que usted no tiene que gastar en combustible, que le genera menos ruido, que le genera menos gases contaminantes, hace que usted pueda ofrecer un servicio diferenciado como contratista para hospitales, para colegios, para clubes. Pero si usted es usuario ocasional, también tiene la máquina que usted requiere, tipo batería. Una máquina liviana, suave, no es peligrosa. Usted la sabe manejar bien, no es peligrosa. Es una máquina diseñada para usted. Eso le ofrece Uscuarna, la línea de batería para usuario profesional y usuario ocasional. Uscuarna la tiene. Venga y la conoce, se llaman los mejores precios. En la línea de motoasada, nosotros hemos traído tres nuevos modelos de motoasadas para todo lo que es preparación de tierra y manejo de tierras. Los esperamos para que las conozcan. Son motoasadas potentes, robustas y están adecuadas para cualquier tipo de trabajo en la parte de cultivos, para el aguacate, para el plátano, para el maíz, todo lo que usted quiera, en manejo de tierras, que sea económico, que usted no necesite meter un tractor, nosotros tenemos en la línea de motoasadas marca Uscuarna. Les recuerdo que Uscuarna es la marca, oígalo bien, la marca con más productos para el bosque, el campo y jardín que hay en Colombia, con la misma marca, Uscuarna. Uscuarna, por algo, somos líderes mundiales de maquinaria y de forestal, más de 330 años a nivel mundial y eso nos da mucha autonomía y generando una propuesta de valor diferenciada. Bienvenidos al mundo del campo, mi nombre es Iván Darío Soriobotero, especialista en soluciones digitales y robótica y en Uscuarna estructuramos el departamento de soluciones digitales y robótica orientado a todos los productos de batería y a la tecnología del automover. Los productos de batería están enfocados en tres segmentos principales, uno es el cuidado del medio ambiente, dos, el ahorro para el usuario final y tres, el tema de poder cuidar la salud del operario, ya que ayuda a la reducción de las vibraciones, el tema de las máquinas. Con todo el tema del automover, que es un cortacésped automático, lo que queremos es estar a la vanguardia en el tema tecnológico. Como ustedes pueden ver al fondo, es un cortacésped que se instala una sola vez, tiene un cable delimitador en su jardín y está enfocado básicamente para clientes ocasionales como casas, jardines y también para cuentas CLG, que estos son hoteles, que también son hospitales, grandes campos. Tenemos tres referencias en la línea automover, la referencia 105, que es el automover más pequeño, él puede trabajar en un área de 600 metros cuadrados, también está el automover 310, que te permite trabajar para mil metros cuadrados y el último automover es el 430X, que te permite trabajar en 3200 metros cuadrados. Como ustedes pueden ver, tenemos áreas desde muy pequeñas hasta muy grandes y eso permite que puedas delimitar una zona tanto de una casa pequeña como de una finca en donde tú no te quieras preocupar por la poda del césped. Una característica principal del automover es que hace un corte muy fino de la hierba. Esto te permite que la hierba, al ser cortada tan pequeño, tú no tengas que recoger el césped. Entonces, esto es muy importante porque el usuario final siempre está preocupado después de la poda, de tengo que recoger el pasto y esto es lo más desgastante tanto para el operario como para el cliente final. Con el automover ese problema no lo vas a tener, el mismo césped que se corta sirve para abono y el resultado se ve después de unos dos, tres meses con un césped demasiado hermoso. Así que los invitamos al stand de Jusbarna en la feria Agroexpo y un saludo de parte de Iván Osorio. Los mejores precios por kilo de carne en pie los tiene la raza Guayú. Ingrese al gran negocio del Guayú. Semen, embriones y reproductores en Guayú Beef Company. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Emopar B12, el fin de las ranillas, la huequera y la renguera, un producto de Laboratorio Servinsumos. Asista Agroexpo 2019, el encuentro que reúne toda la cadena productiva del sector agropecuario del 11 al 21 de julio en Corferias, Bogotá. Bueno amigos, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4.05 de la mañana, hora colombiana y en el mundo entero atrás del canal internacional RCN en nuestra tele IRCN HD. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.